Por primera vez, 100 Anubis, juntos, Maluma vs. Mar Anthony, Maluma Y si con otro pasas el rato, vs. Mar Anthony Y si hubo alguien, que se caló, Maluma vs. Mar Anthony Desde yo soy, este sábado 18 de agosto, este sábado 18 de agosto En la super fiesta VIP, a todos nuestros clientes VIP Al momento de ingresar, reclamarán una botella de whisky hasta la medianoche Además, renovación de las VIP CAR, viernes 17 Si tú ya te inscribiste, ven y solicítalo ya Sé parte de esta noche mágica y especial Te esperamos, ponte, modo Anubis, ya